Oración de la noche de hoy, sábado, 17 de febrero del 2024. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados. Amado Padre, me pesa ser culpable de tu dolor, porque sé que mis errores te duelen, sé que mi falta de obras de misericordia te entristece. Perdóname, Señor, perdóname si has sido culpable del sufrimiento, de la ira, de la tristeza de alguno de mis hermanos. Sé que no merezco tu amor, pero me aferro a ti una noche más y confío que no me dejarás solo, que me perdonarás y me socorrerás una vez más. Amadísimo Dios, mi agradecimiento será eterno, porque sé que estarás a mi lado hasta el fin del mundo. Gracias por demostrarme tanto amor, por darme tantas cosas, por llenarme de bendiciones, de alegrías, de conocimiento, de amigos. Gracias por darme la fuerza para superar lo malo, por darme sentimientos puros para amar y compadecerme de los demás. Te bendigo, mi Dios todopoderoso y eterno, porque tú lo sabes todo, porque tú conoces las confidencias de mi corazón. Que mi ser te glorifique, que mi alma se eleve en tu fervor, que mi corazón palpite de amor por ti, porque te mereces todo de mí, que te adore, que te ame y te obedezca siempre. Padre Santo, recibe en esta noche mi voluntad, para que siempre sea sumisa tus mandamientos, para que siempre sepa aceptar con buena disposición tus designios. Dirige mi vida, Señor, pon tus pensamientos en mi mente, tus sentimientos en mi corazón y tus palabras en mi boca, para que siempre haga tu voluntad. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. También a ti, Santísima Virgen María, te encomiendo esta noche. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Sin tardanza pregona lengua mía las glorias y alabanzas de María. Atiende a mi socorro, Gran Señora, y ampárame tu diestra protectora. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.